Tú eres como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Estoy buscándote y no te encuentro, mi relación contigo se ha muerto Dame un soplo de alienes como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Tú eres como el agua, cristalina, pero que refresque el alma Necesito arreglar esta relación, sé que perdí contigo la comunicación Hace tiempo que ni sentía, las ganas de tonarte una melodía Y por cosas de la vida yo me deprimía, y del talento que me diste yo me despedía Pero cuando más solo me sentía, llegó tu brisa y me revivía Tú eres como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Tú eres como el agua, cristalina, pero que refresque el alma Tú eres como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Estoy buscándote y no te encuentro, mi relación contigo se ha muerto Dame un soplo de alienes como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Bueno es como el agua, cristalina, pero que refresque el alma Tú eres como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Bueno es como el agua, cristalina, pero que refresque el alma Mi alma, mi alma, mi vida y mi ser, le pertenecen solamente a él Él está aquí y no lo puedo ver, pero en su presencia me voy a envolver Tú eres como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Bueno es como el agua, cristalina, pero que refresque el alma Tú eres como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Bueno es como el agua, cristalina, pero que refresque el alma Tú eres como el viento, que no te puedo ver, pero te siento Estoy buscándote y no te encuentro, mi relación contigo se ha muerto Dame un soplo de aliento Gracias por ver el video